Me encuentro en Mula y vamos a hablar con jóvenes, con jóvenes cineastas. Uno, un director, creador y la otra, pues que es actriz. Hablamos de Álvaro Gavarrón Lucas y de Lucía Fernández. Y es que acaban de terminar un cortometraje que ya está siendo visto en algunos festivales, que se llama Desmadre, que hace poco presentaron al público y que estuvo en concursos en festivales internacionales como el de Italia. Y la verdad es que hacen un trabajo extraordinario. Vamos a hablar primero con Álvaro. Álvaro, ¿cómo te surge a ti esa ilusión por el cine? Bueno, a mí desde siempre me ha encantado ver películas, me ha encantado ser un poquito crítico en cuanto a esos aspectos, tipo el ver una película y mirar más allá, las horas que lleva a realizarlo y tal. Y entonces pues fue a raíz de ahí cuando ya me vino esa ilusión por amar el cine. Entonces ya pues empecé a ver muchos documentales, muchos tutoriales, muchos cines. Y creo que eso fue el inicio de todo esto y lo que me ha hecho dar paso a crear, como has dicho, dos cortometrajes ya. La ilustración y este nuevo Desmadres. Porque vamos a decidir la edad que tiene. Yo tengo 16 años aún, voy a hacer 17 en octubre, pero aún soy bastante joven, sí. Para que te des cuenta, Lola, Lucía, pues ¿y a ti cómo te surge esa iniciativa de ser actriz? Yo desde pequeña siempre estaba por mi casa cantando, actuando, yo decía que quería ser actriz. Y bueno, pues poco a poco fui empezando participando en las leyendas de aquí de Mula y en pequeñas cosas así. Y luego me surgió la oportunidad y pues empecé a grabar cortos con Álvaro. Porque estuviste en Ilustración. Sí, también fui la protagonista de la Ilustración. Bueno, Álvaro, háblanos de Desmadres. Desmadres es una historia que nos va a hacer en parte ver las cosas y la vida de otra forma. No va a cambiar nuestra forma de ver las cosas, pero sí va a hacer que en algunos aspectos lo veamos desde un punto de vista diferente. Desmadres yo creo que si lo tuviese que definir en dos conceptos serían carpe diem y tempus fugit, ya que habla de la fugacidad de la vida y de que hay que aprovechar el momento. Y creo que esas dos palabras están muy presentes, esos dos conceptos están muy presentes durante todo el corto. Para hablar de esta fugacidad y de este paso del tiempo, hemos usado una figura muy fundamental en la sociedad, que son las abuelas. Ya que realmente no pasamos todo el tiempo que tendríamos que pasar con ellas. Y es cuando vamos a darnos cuenta y cuando queremos estar con ellos, cuando ya se nos han ido. Y entonces pues un poquito lo que queremos con este cortometraje, dar a entender a la gente y concienciar es que hay que pasar el tiempo con nuestros seres queridos, porque lamentablemente no están ahí para siempre, que no todo permanece. Y entonces pues un poquito es lo que queríamos transmitir desde un principio con este cortometraje. Y bueno, que al final pues lo hemos llevado también más allá de solamente algo triste, pues también algo cómico, ya que las abuelas no dejan de ser cómicas. Entonces pues hemos querido retratar ese papel tanto en tragedia como en comedia. Sobre todo ahora en la época de pandemia cuando decías de no ver a los abuelos, pues fíjate. Pues sí, así es. Lucía, ¿tu papel en el cortometraje? Pues mi papel es el de una nieta que no pasa mucho tiempo con su abuela y luego decide pasar un mes entero. Y creo que ha sido el papel que más me ha costado porque refleja un poco mi propia historia. Mi abuela a día de hoy ya no está ninguna de las dos. Fue algo que me marcó muchísimo el perderla y el darte cuenta de que a lo mejor no pasas todo el tiempo que quieres con ella. Y que cuando se van ya no vuelven y la echan muchísimo de menos. Que cambias planes y dejas el mañana voy a verla, mañana voy a verla y a lo mejor ya no hay un mañana. Y son las personas más especiales porque ellas sin esperar nada a cambio te cuidan. Y hay una frase que es muy bonita que dice algo muy duro es ves como tus abuelas te ven crecer y tú las ves irse. Y es algo que me emociona mucho. Álvaro, ¿y el resto de protagonistas de la película lo has ido escogiendo vecinos de Mula que han hecho de subalternos, por así decirlo? Así es, parte del elenco son muleños. Ha sido un poquito difícil a la hora de llevar a personas mayores porque claro hemos trabajado con personas mayores, hemos trabajado con figurantes, hemos trabajado en más escenarios, en Urgencias, en Mula, en el Instituto y en Rivera de los Molinos. También queremos agradecer al Ayuntamiento de Mula por habernos dejado estas instalaciones y tal. Entonces creo que ha sido un poquito más profesional que la ilustración que fue en un espacio cerrado. Y bueno, ha sido desmadres total, o sea, estábamos todo el rato riéndonos, pero claro ha costado porque hemos trabajado con personas mayores y así es como has dicho. Hemos trabajado con Catalina Requena, que hace de Angustias, una bisabuela bastante, bastante graciosa. Y hemos trabajado también con Resure García, que es pues la que en este caso hace de abuela. Una abuela pues también muy graciosa y bueno, que la vamos a ver que actúa, actúa genial. A mí me han sorprendido gratamente y cuando estuve escribiendo los guiones en todo momento, en mi mente fue su figura, o sea, fueron ellos. Cuando yo los iba escribiendo dije, es que tienen que salir sí o sí. Y me costó bastante convencerlas porque claro, tú les presentas la idea y ellas dicen, madre mía, ¿en qué jaleos me vas a meter? Y les da cosillas, pero al final las acabé convenciendo. Y bueno, pues también tenemos más reparto, como es por ejemplo Irene López, como es Estefanía Ñón, a las cuales pues agradecemos que hayan salido en este cortometraje. José Luis Buitrago, José Adrián, perdón. Pues hemos contado también con figurantes, con compositores, en fin, que ya hemos hecho algo más profesional, por así decirlo. Agradecer al Grupo Cénega por habernos compuesto una canción, a Marian y Mariana. Y también agradecer a mi compañero José Martínez por haber compuesto toda la banda sonora de este cortometraje. Álvaro, ¿cuándo podemos ver o dónde podemos ver este cortometraje? Este cortometraje, al igual que la ilustración, va a llevar un tiempo en el que se va a estar recorriendo por festivales. No obstante, para colaborar un poquito, ya que pues también a nosotros nos ha costado lo nuestro, hay una aplicación que se encarga de tanto de distribuir a los festivales como de poder ver el cortometraje, pero con un coste adicional muy pequeñito. Entonces pues con esa causa pues nos podéis ayudar a contribuir también y quien lo quiera ver antes que nadie pues lo podrá ver. Se llama Fest Home TV, F-E-S-T-H-O-M-E-T-V, y ahí ponéis desmadres y os saldrá el cortometraje, que ya os digo, no es un coste muy caro, es muy pequeñito, son centímetros apenas. Y bueno, pues con esto nos podéis ayudar un poquito también a contribuir, ya que nosotros pues nos ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, y creo que todo eso habría que de alguna forma valorarlo. ¿A qué festivales habéis ya introducido este cortometraje? Bueno, muchos festivales, en este caso hemos presentado en más festivales españoles que de fuera, la verdad. Hemos presentado en festivales de Almería, en festivales de Barcelona, en festivales de Madrid, en festivales incluso de aquí, de Cartagena. Esperemos tener mucha suerte y esperemos que esta historia tan bonita, que a pesar de que dura 28 minutos, que es un cortometraje, que a todo el mundo le llene y que después de ver el corto vean las cosas de otro punto de vista, que es lo que pretendemos desde un principio, que la gente se conciencia y sobre todo los jóvenes. Y no tan jóvenes también, porque al fin y al cabo, pues ese distanciamiento lo tenemos tanto nosotros como los que no son tan jóvenes de nuestros seres queridos. ¿Cómo te has sentido, Lucía, en esta grabación de este cortometraje, igual que en el anterior, en la ilustración? Pues aunque la ilustración tenía más efecto y más cosas, fue más difícil esta, porque toco lo de los sentimientos que son más cercanos, ya no es tanta ficción, sino es un tema que yo he rozado muy de cerca y hace no mucho tiempo, y no sé, tenía ahí una heridita que revivirlo, volver a sentir eso, fue muy difícil y a la vez muy bonito. Hace poco, por cierto, presentaste ilustración cuando ya se pudo ver en pantalla grande en el Teatro López de Vega. Sí, y fue una experiencia muy bonita, ver a la gente disfrutar, los aplausos, sentir que lo que hacemos le gusta al público y algo que repetiría mil veces, es increíble. Bueno, y Álvaro, con lo de ilustración, recuerdo que el patio de butacas del Teatro López de Vega, pues estaba, eso sí, con la distancia que por la pandemia tenemos que mantener el protocolo, pero que estaba lleno. Así es, fue algo bastante impactante. Yo cuando empecé a recibir las solicitudes y vi que habíamos llenado todo el teatro, a mí me sorprendió gratamente y es una experiencia que, como ha dicho mi compañera Lucía, repetiría una y mil veces. En cuanto al cortometraje y la ilustración, para todos los que son de fuera y me lo están preguntando, estamos viendo la manera de poder publicarlo ya, ya que ya ha recorrido sus festivales, entonces hemos pensado, puede que para Halloween estar atentos a nuestras redes de Alga Films, mi productor audiovisual, ahí pues iremos publicándolo cuando será el estreno de este y tal, ya que lo presentamos en el Teatro López de Vega, pero hay gente que aún no lo ha podido ver porque es de fuera. Entonces pues esperemos que estéis ahí atentos a las redes, que ahí lo publicaremos todo. ¿En qué festivales fue presentado? Fue presentado a muchísimos festivales y nos seleccionaron en el Festival Sombra de Murcia, la ilustración fue en el Sombra de Murcia, y también nos seleccionaron en el Ciborfin Festival de Italia. También está en Amazon Prime Video de Estados Unidos y Reino Unido, en fin, que ha hecho un boom, que como repetí en aquellos tiempos, nadie nos lo esperábamos. ¿Y tú vas a seguir con la carrera, Lucía, de actriz? Por supuesto, yo tengo muy claro que cuando termine bachillén me quiero meter a la Academia de Bellas Artes y empezar a mejorar mi actuación, y llegar, si puedes ser, lejos con ello. Siempre voy a intentarlo y luchas por lo que me gusta. ¿Y tú, Álvaro? Yo lo tengo muy claro, yo desde siempre me ha gustado el cine, yo quiero dedicarme a esto, tanto rama de director, o ya sea editor, o ya sea cámara, ya que en este cortometraje, como en el anterior, me he encargado de hacer todo aquello que no se ve, todo lo que hay detrás de cámaras, a la hora de editar, postproducción, edición, en fin, grabar, y en este caso ha sido un proyecto que he escrito y he dirigido Desmadres, y que me ha encantado hacerlo, y lo voy a repetir una de mil veces. Ah, por cierto, Lola, que he comentado antes de la entrevista con ellos un tema, son jóvenes, 16 años, 17 que tiene Lucía, y que están deseando coger ya la cita para vacunarse. Lucía, dime. A las 12, si se puede coger cita esta noche, a las 12 estoy cogiéndola. Tengo muchísimas ganas de vacunarme, acabar con esto, y poder por fin, después de un año y pico, casi darle un beso a mi abuelo. La verdad es que lo que más ganas tengo es lo que más me apetece. Y Álvaro, tú también me lo comentabas. Así es, la luz al final del túnel creo que es la vacuna, y si es lo que necesitamos para salir de esta, pues todo el mundo deberíamos de hacerlo, sin ningún miedo. Podrá tener sus efectos secundarios, pero bueno, al fin y al cabo es algo que necesitamos todo el mundo para poder volver a una normalidad que queremos, y si no es con esto, pues no se va a poder. Así es que yo animo a todo el mundo a que se vacune, y yo estoy deseando también de pedir cita esta noche, porque quiero volver a esa normalidad. Pues Lola, ya los ves, dos jovencicos, que están en el mundo del cine y que seguro que nos darán muchas sorpresas en un futuro. Ojalá alguna vez tengas que tenerla ahí en el estudio diciendo que o ha creado una muy buena película, Álvaro, o que ha hecho un papelón como actriz Lucía. Desde Mula, muchas gracias, Álvaro y Lucía. Muchísimas gracias. Esto es todo desde Mula.